El mismo suyo Y tengo un padre que me habla bonito Cuando yo necesito Siempre está pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí también está A veces paso trabajo y pienso Que no hay solución pa' mis problemas Ay, pero hay una voz aquí muy dentro Que me dice, hijito, nunca el tema El mismo que le dio fuerza a David Para que derribara a Goliath El mismo que le dio fuerza a Sanzón El mismo que le dio fuerza a Sanzón El mismo que le dio fuerza a Sanzón Y yo tengo un padre que me habla bonito Cuando yo necesito Siempre está pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí también está Y en los veinticinco años de fiesta celestial La famia de Cristo Exaltando al rey de reyes ¡Sanzón! ¡Gracias! 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 Tengo un Cristo que todo lo puede Un amigo que no me abandona Y tengo un padre que me habla bonito Cuando yo necesito Siempre está pa' mí, pa' ti, pa' mí Pa' mí también está Para él no existen imposibles Solo necesita que tú creas y ya No hay enfermedad que sea invencible Ni problema que él no te resuelva Y si le regaló fuerza a David Para que derribara a Goliath Y si le regaló fuerza a Sansón A ti también te puede dar valor Y tengo un Cristo que todo lo puede Y tengo un padre que me habla bonito Cuando yo necesito Siempre está pa' ti, pa' mí, pa' ti Pa' mí también está Estamos preparándonos para la Joda del Cordero La gloria, la gloria y la honra es para el Señor Bueno, es un bonito momento Para darle gracias A nuestro Padre Gracias por ver el video La gloria y la gloria y la gloria y la gloria La gloria y la gloria y la gloria